Señores, ponme fanfarria, ya voy a acabar, ponme fanfarria Celebrando la caída de una ciberclaria histórica de este programa Celebrando con alegría y entusiasmo y frenesí El que un sucio comunista residente en Europa De las ciberclarias activas de la mayoría de los que denunciamos a la dictadura cubana Conocido como el Chalu de Barcelona Este señor ha sido sentenciado por una corte europea Tras ser arrestado Y descubrieron en su posesión Drogas ilegales El Chalu de Barcelona, según la sentencia de la corte No, no, ponmelo, ya esto lo usamos Según la sentencia de la corte El Chalu de Barcelona fue encontrado culpable Y en su, a ver, ponme el otro Sandy Ponme, no, el otro, creo que es este Creo que, no, no, el largo, el largo Acércamelo porque ahí está descrito todo lo que tenía Le encontraron una bolsita blanca con cocaína Le encontraron metanfetamina, creo Le encontraron unos cogotes de algo que resultó ser marihuana No lo digo yo Lo dice la corte Su nombre real es Edmanuel García Hernández Aliado de Carlos Lazo Aliado de Puentes de Amor Fue el que hizo la canción para Cuba no es Miami Miami, Miami no es Cuba Esa página de Ciberclaria que tanto ha atacado Aliado de Anaurtado Aliado de todos y cada uno de los comunistas descarados Que desde España van a apoyar a la dictadura castrista ¿Cómo se llama? El eurodiputado este, Manu Díaz, creo que se llama Manu Díaz Aquí está toda la sentencia Aquí está toda la descripción Quiere decir Que nos hemos librado De una ciberclaria Y lo más cómico Es que esa gente que publica Otaola es un descarado Otaola porque este es el de esos Otaola está lucrando con el dolor del pueblo Otaola no tiene cara Otaola, 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 Otaola Señores, los descarados son ellos Los delincuentes son ellos Ellos y sus aliados Ponme la foto con Anaurtado, Giovanni Que te mandé a WhatsApp Mira con Manu Manuel este No sé cómo carajo se llama el viejo comunista este Ponme el otro Anaurtado Para que usted vea Que no es No es cualquiera Es uno de los eslabones De la cadena Que usa la dictadura En Europa Manu Pineda Se llama este eurodiputado Ahora explique No vaya a ser que el chalo Le haya estado vendiendo En todos estos eventos Esas bolsitas A todos ellos Porque no hay nadie Que tenga un aspecto De más crackera Que Anaurtado No digo que lo consuma Porque no la he probado No la he visto No se le ha hecho Un examen Pero su porte y aspecto De mujer desaliñada Y con esa piel cetrina No luce Otra cosa Que eso Y viéndolo aquí Con este traficante Lo han sentenciado A tres años Y un día de prisión Más 3.500 euros De multa ¿Quieres ver todo? Baja un poquitico Sandy Para ver lo que tenía Lo que encontraron En posesión De esta ciberclaria Déjame recrearme en esto Porque ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Este es de la gente Del grupo Nomás Jota Hola Este es de la gente De las campañas Contra mí Desde el día cero De este programa Porque este muchacho Lo descubrimos en Europa Se acercó al programa Cuando estábamos empezando Porque él cantaba Con una guitarrita Y una mujer Que tenía Con una señora española Gordita Cantaba con él Y míralos Mira todo lo que encontraron 45 dólares cash Y el resto Eran bolsitas Y bolsitas El valor total Era como En el mercado De casi 3.000 3.000 euros Lo que estaba vendiendo Traficando Suerte Te vemos en 3 años Y un día Para entonces Habrá caído La dictadura Disfruta Ese calabozo Esa cárcel Que te toca Lugar Donde van a terminar Absolutamente Todos ustedes Así es mi amor